El día de hoy, aquí estamos en vivo. Vamos rápidamente, Martín, si te parece, al móvil. Tenemos a Avi aquí en la jornada con Rafael Sacheto, Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia. Avi, vamos con vos. Hola, chicos. Así es. Estamos junto a Rafael Sacheto, que nos va a comentar un poquito porque el verano en la costanera ya comenzó y hay muchísimas actividades. Y esta noche hay festival, hay fiesta. Hola, Avi. Hola a todos los chicos allí en el canal. Toda la gente que nos está viendo. Sí, seguimos. Hemos arrancado un diciembre, promedio en diciembre, un enero muy fuerte. Estamos terminándolo de manera muy intensa en los fogones frente a la gruta, en el Mainardi con musicales en la costa hasta la semana pasada. Y esta noche empezamos a latir el festival con una propuesta que hace algunos años tuvimos en algunos barrios, pero que ahora la retomamos en el marco y en los días previos al festival. De alguna manera promoviéndolo, pero convocando a nuestros artistas y a nuestras artistas de Villa María para, junto con Radio Tecnoteca, hacer una versión radial con participación musical, invitando a los vecinos que están allí para que lleven su silla, además, y compartir buena música, charla con los y con las artistas, y que se genera allí un momento en el escenario Mainardi, frente al polideportivo allí entre Buenos Aires y Santa Fe. Hay mucha actividad y esta noche, además de esto que nos contabas de Radio Tecnoteca y demás, va a haber DJs, va a haber, contanos qué va a haber. Bueno, esta noche está destinada al género rock pop, ¿sí? Vamos a arrancar a eso de las 19.30, 20 horas más o menos, con Albert DJ, que vaya generando allí esa invitación musical, que vaya amenizando ese sector de la costanera. Pero luego van a estar, Letra Chica, son artistas que han pasado por la Radio Tecnoteca, que nosotros nos hemos dado durante todo este año y el año pasado y el anterior, toda una estrategia de promoción a través de la radio para que nuestros artistas empiecen a ser más conocidos o tengan mayor difusión. Parte de esos artistas son los que van a estar hoy, esta noche, Letra Chica, decíamos, Juan Rosa y Les Sutiles y Rehenes Voluntarios. Estos grupos van a ser de la partida de hoy, vinculada, decíamos, al género del rock, bueno, para que en la charla, en la conversación, allí con Silvia Villanueva, que además esa es otra cuestión, quienes van a conducir la tienda o festival son aquellos conductores de programas de radio, ¿sí? El mundo cabe en una canción, es el otro de los programas y sus conductores van a estar también allí conduciendo este espacio radial en la costanera. Con ello se va a dar una charla, se va a dar una interacción con el público, con la gente que esté allí y además va a haber música. Creemos que va a ser un muy buen momento para disfrutar, para escuchar buena música. Y esto es esta semana, este miércoles, pero va a continuar el miércoles próximo. Se viene a full, chicos, Rafael, le paso la cucaracha para que él también los pueda escuchar y puedan decirles sus preguntas. No sé si nos estén escuchando. A ver, ¿nos escuchás ahí? Ahora sí. Muy bien. ¿Rafa, nos escucha? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, Rafa. Martín Elanis, de aquí de este lado. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Martín, un gusto. Bueno, me gusta el nombre de la propuesta de esta noche, que es Latiendo Festival, porque uno ya comienza a vivir, comienza a sentir lo que a partir del próximo lunes, desde el comienzo del armado, ¿no?, del recorrido Peñero, hasta, por supuesto, las noches del festival, más el Costa Explota, más las actividades en el marco del fin de semana de carnaval, más Ricky Martín, vamos a tener un febrero realmente muy intenso en materia cultural y más allí, más aún, digo, en la costanera, donde se van a concentrar casi todas las actividades. Es un poco esto, ¿no?, comenzar a latir un febrero impresionante que se viene en Villa María. Sí, la verdad que es un muy buen nombre. Latiendo es, de alguna manera, aquello que marca el pulso cultural de este tiempo. Y entonces, la idea es vivirlo juntos, la idea es compartirlo, porque es un momento importante para la ciudad, no solamente para los vecinos de Villa María, sino para toda la región que viene y disfruta, no solamente de las noches del 10 al 14, dentro del anfiteatro municipal, sino que el festival sucede en gran parte de la ciudad, en la costanera, de manera concentrada, y por eso este es el espacio que hemos elegido y que nos parece que es el lugar que representa, de alguna manera, el tiempo que vivimos en este enero, en este febrero, porque aún sin festival, aún sin recorrido Peñero, la costanera es el lugar que se elige por la mayoría de los vecinos para pasar una tarde, una tarde calurosa, un espacio verde, además está hermosísima la costanera. Charlamos con gente que viene de otros lados, funcionarios que vienen de otros municipios, y dicen, che, ¿cómo funciona el tema de la costanera? No hay espacios concesionados con acceso rentado, todo es gratuito, está linda. Bueno, efectivamente, le contamos un poco que esa es la idea, que la costanera sea un espacio de todos, que la gente no necesite pagar para poder entrar y que pueda disfrutar de todos los servicios que allí se ofrecen, incluidos los culturales, los bienes culturales de los cuales somos como ciudad, poseedores y que el municipio articula alguno de sus recursos para que todos lo podamos disfrutar. Ahora, Rafa, siguiendo un poco la línea que te propone Martín en cuanto a la grilla de febrero y demás, ¿no hay construcción de un evento si no hay trabajo previo que se desarrolle en el año? Vos recién decías algo importante, y creo que es un motivo de la nota de hoy, que tiene que ver con Radio Tecnoteca y que puntualmente estos artistas son artistas que han pasado por la radio, o sea que de una u otra manera se conocen. Ahora, quiero ir un poquito a una pregunta, quizás, Rafa, más criterio personal, te diría. Mira, cuando por ahí se dicen que no se le dan espacio a los artistas, quizás el claro ejemplo es Villamaría de cómo se fusionan y trabajan con los artistas. Donde más se cuestiona esto, Rafa, vos lo sabés, es en un festival de Peña. No, que si vemos la grilla del festival, hay dos grupos, un artista y un grupo, que integran como grupo central la grilla. Y después, en los intervalos sabemos que es folclore y artistas locales o intercambio con distintos festivales. Y si empezamos a ver la agenda cultural que tiene Villamaría, la prioridad la tienen los artistas locales. Y si vamos al aniversario Villamaría, siete, seis voces femeninas con integrantes de la orquesta local. Y doy fe de que cuando me he juntado por distintos eventos en los cuales he participado como conductor, lo que siempre me remarcás, Rafa, son la prioridad de los artistas locales. Entonces digo, en esta gestión, y puntualmente voy a la cabeza como Secretario de Cultura, hay que valorar cuando el eje fundamental de distintos eventos, en cualquiera sea los escenarios, tienen a los valores locales como prioridad. Y eso es un dato no menor, porque no siempre se le abre la puerta en los municipios, en los eventos, a los valores locales o regionales. Es así. Es así, Leo, Martín. Y para que toda la gente que nos está viendo lo conozca un poquito más, nosotros venimos trabajando en una estrategia y en un diseño de la política y la gestión cultural que tiene que ver definitivamente con la promoción de los artistas y las artistas de Villa María. En todas las disciplinas, no solo en la música, en el teatro, en la literatura, en la danza, en el circo, en los audiovisuales. Y en ese sentido, la tarea no es solamente en febrero o en enero y febrero, que es la época fuerte, donde quizás tenemos más llegada de vecinos de Villa María y la región a la zona de Costanera. Villa María es un espacio escénico. Generamos escenario para todas esas disciplinas artísticas en distintos lugares de la ciudad todo el año, pero solo para referenciar alguna cuestión. El Costa Explota, de alguna manera, es el espacio en el año que más concentra y que ya está instalado. Ya está instalado en la ciudad, que se espera. Estamos en el momento de la convocatoria, cierra ahora a fin de mes. Luego vamos a comunicar quiénes son los seleccionados y las seleccionadas para integrar esa grilla. Pero tenemos en el Centro Cultural el ciclo Living, el ciclo CIDIS, donde los artistas que tienen producción propia presentan sus producciones nuevas, o si no, simplemente en el ciclo Living vienen y presentan lo que ya vienen trabajando durante el año. El Centro Cultural no cobra alquiler, pero las bandas, los grupos, sí cobran una entrada, un derecho de espectáculo que pasa a formar parte de su retribución. Eso no sucede en todos lugares. En los playones deportivos, en la época del verano, o en los clubes, cuando se viene más el frío, en los distintos barrios de la ciudad, para todos los géneros, rock, pop, folclore. Todo tiene lugar en este diseño de política pública que dura todo el año. No es en un momento. Y la verdad que estamos orgullosos de la tarea que hemos venido haciendo, porque en verdad que la grilla final que resulta de todos los artistas que pasan por estas acciones que generamos desde la Secretaría, que las genera el municipio, en realidad, es muy variada, es enorme y muy voluminosa. Y vamos a seguir en esa línea. Nos interesa mucho que nuestros artistas, que nuestras artistas tengan los escenarios que corresponden. Por supuesto, el escenario del festival es un espacio que muchos artistas desean. No solamente los villamarienses, un montón de artistas ya consagrados quisieran estar en el festival. Pero hay presencia de artistas locales en la ciudad. La noche del domingo, centralmente, bueno, las aperturas con espacio para la danza con artistas locales de la danza. Es decir, el festival tiene una presencia de artistas locales, pero bueno, son cinco días en el año. Y entonces la propuesta tiene que ser trabajar de manera sostenida durante el resto del año para generar esos escenarios. Rafael, sabemos que estás en distintas reuniones por estas horas y te tomaste un ratito para charlar con nosotros. Y te vamos a agradecer, por supuesto, por este gesto, por dialogar con modo directo. Y te vamos a invitar para la próxima que vengas aquí al piso, porque tenemos una sección que se llama Tomando un café con... Y la idea es hablar de política y hablar de candidaturas y del año 2023. Y sabemos que te gustaría estar en la discusión por las candidaturas aquí en la ciudad. Así que la próxima charla me gustaría que la enfoquemos en eso, pero aquí en el propio estudio. ¿Te parece? Espero con muchas ganas la invitación. Muy bien. De hecho, ya se habla de Rafa. Él es acheto. Sí, es uno de los candidatos, ¿no? Como cinecandidato. O precandidatos, al menos. Ahí andamos en algo de eso. Muy bien. Bueno, lo hablaremos con el cafecito. La semana próxima, tal vez. La próxima semana te esperamos con el café aquí en el piso, Rafa. Te agradecemos el tiempo. Con gusto, con gusto. Gracias. Siempre la pantalla es una pantalla que siempre me ha tratado muy bien, el canal, que tiene una audiencia realmente de mucha calidad y siempre es un gusto poder estar conversando con ustedes. Muchas gracias, Rafa. Hasta luego, Itón. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a ti. Chao, chicos. Nos vemos. Un abrazo a ti también. Bueno. Bueno, actividades culturales.